El futuro me pertenece, exposición sobre la obra de Nikola Tesla, estará abierta en el escenar desde este mes de marzo hasta el 12 de junio del 2016. La exposición plantea un acercamiento a la vida y los conceptos sobre inducción de energía que fueron aportados por el físico e inventor Nikola Tesla. La muestra se apoya con material audiovisual y multimedia para ubicar al espectador en el tiempo y espacio de la vida del inventor serbio y ayuda a reivindicar la figura de este hombre como uno de los grandes genios del siglo pasado. Además de la exposición, se realizarán mesas redondas, talleres y documentales que amplían la imagen de Nikola Tesla. Todo esto se realizará en el marco del 160 aniversario del también ingeniero y físico. Muy bien. M toyota.